Cerveza Corona presenta Lucha Libre Profesional Dantes Lucha Factory Por el Campeonato Peso Medio de la UWA El Campeón Huracán Ramírez Contra el Retador Jaque Mate Junior Además Ogún Mi hermano de Gronda Este martes 8.30 de la noche Plaza de Toros El Centenario en Tlaquepaque Bonetos desde 25 Besos Evento patrocinado por Cerveza Corona Todo con medida